Música Nuevamente estamos invitándoles a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran participar en el concurso de historia, desgraciadamente ya les hemos dicho el motivo por el cual se ha pospuesto el día de la premiación, definitivamente se va a realizar dentro de los eventos que se lleven a cabo en el aniversario de la fundación de nuestro pueblo y junto con la feria del pulque y del tule en noviembre pretendemos realizar una conferencia el sábado 27 de noviembre en el Salón Juan Pablo II en el cual será la presentación de todos los trabajos hasta el momento registrados dentro de ella una conferencia con el señor Raúl Omar Tapia que la tenemos ya prometida desde las anteriores pospuestas del mismo evento le recordamos a todos los jóvenes, la verdad aprovechen la oportunidad sabemos que hay mucho talento dentro de ustedes, nos consta, nos lo han hecho saber y la verdad les pedimos que se animen a participar en este evento es con el único fin, como ya lo saben y ya les hemos dicho de motivarlos de que se interesen un poco más en conocer y en difundir la historia, tradición y cultura de nuestro pueblo nuestro pueblo es demasiado rico en estas riquezas históricas, tradicionales, culturales de usos y costumbres, pero si nosotros no nos encargamos de difundir y promover de nada sirve y perderemos esa riqueza de nuestro pueblo entonces ya está dicho, los invitamos para que participen los registros están abiertos, todavía se están recibiendo trabajos hasta el 15 de noviembre aproximadamente se estarán recibiendo los trabajos cualquier trabajo que usted tenga preséntelo, sea del tipo que sea no más que se refiera a alguna tradición, cultura datos históricos de nuestro pueblo usos, costumbres, tradiciones personajes del mismo a través de la historia de nuestro pueblo las puertas están abiertas jóvenes, participen, aprovechen la oportunidad y demuestren el amor a nuestro pueblo esperamos su participación ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas tardes, los seguimos invitando a que participen en nuestro primer concurso de historia, tradición, cultura y costumbre que se realizará en la tenencia de San Agustín del Pulque como parte de nuestros festejos del 442 aniversario de nuestra fundación como parte de estos festejos también estamos promoviendo la participación de todos los jóvenes, niños, adultos todos los que quieran ser parte de una exposición fotográfica en el cual haremos a conocer el recorrido histórico que ha venido viviendo nuestro pueblo a través de imágenes ¿Cómo vamos a participar? presentando una imagen que el comité organizador se encargará de hacer de un tamaño común para que en el día 28 de noviembre todos podamos conocer nuestra historia a través de nuestras imágenes ¡Muchas gracias! Hola, ¿qué tal amigos? les seguimos recordando e invitando a que participen en nuestro concurso historia, tradiciones, cultura, usos y costumbre de San Agustín del Pulque el cual se estará llevando en la conmemoración de nuestro aniversario este 27 y 28 de noviembre al mismo tiempo como parte de él se presentarán trabajos semiprofesionales a cargo de nuestros compañeros Antonio Lázaro, Juan León, Lissete Hernández, Selena Melo y una servidora Viviana Lobato Puerta los cuales serán para recordar nuestra tradición, nuestra historia y nuestras costumbres sigue participando y no dejes que nuestra historia muera Bien, mis amigos, también les recordamos pues de que participen en el no en el concurso, en la exhibición fotográfica histórica de nuestro pueblo en la cual pueden presentar fotografías del deporte, de jaripeos, alguna tradición algún personaje, datos históricos de inicio de obras, de inauguración de obras en fin, cualquier fotografía que sea enriquecer la historia y el camino en el recorrer histórico de nuestro pueblo también desde luego tendremos una exhibición, exposición de objetos antiguos tradicionales del hogar, del campo, deportes, tradiciones de una fotografía, de un objeto que usted tenga, por ejemplo, una plancha metálica puede ser un metate, una mano de metate, un arado de madera y pues no sé qué más objetos se les ocurren compañeras que se pueden presentar puede ser un metate, un molcajete, algún guangoche, un asadón cosas antiguas que conmemoren y que nosotros no podemos quizás hoy en nuestra actualidad tomar, pero que bien existieron y que forman parte de nuestra historia por ejemplo, en el campo también tenemos muchas cosas la yunta, los fierros, ¿no? Sí, todos los aditamentos que lleva lo que es un cir, una yunta a lo que se refiere del campo, en cuestiones de prácticas de deporte yo recuerdo la cancha de básquetbol, no era como tal sino era una simple vigueta parada con una, o sea diferentes fotografías que ustedes tengan de cosas antiguas que nos puedan enriquecer, sobre todo a los jóvenes y a los niños que no tuvieron, ahora sí que la oportunidad de presenciar o trabajar ese tipo de objetos, un aparato, una bombilla que les decíamos que utilizábamos cuando no había todavía electricidad o es eléctrica aquí en nuestro pueblo no sé, ¿qué más en lo referente a lo de fotografía? Que las fotografías que nos permitan duplicar se van a regresar a su propietario original no nos vamos a quedar con ninguna fotografía todas las vamos a devolver la que vamos a usar para nuestra galería, nuestra exhibición esa fotografía pues será un duplicado de la que ustedes tengan para que sigan conservando en casa su fotografía y también llevará el nombre de la persona que participó para que estén seguros de que nadie les va a robar su idea ni tampoco les vamos a robar parte de su historia que cada quien guarda en su casa eso es muy importante, o sea la confianza que ustedes tengan muchas veces tienen deseos y ánimos de participar pero no lo hacen por el temor de que puedan perder sus objetos sus cosas antiguas o en este caso sus fotografías también antiguas nada de eso va a suceder está garantizado su entrega su devolución a ustedes nada más lo que queremos es la participación que ustedes tengan la oportunidad de enriquecer y participar de una forma en este evento tan significativo y desde luego que lo único que busca es recopilar los datos más verídicos posibles de nuestra historia tradición, cultura, usos y costumbres así es de que los invitamos para que participen todos lo podemos hacer de una o de otra manera y enriquecer, fortalecer y hacer más grande la difusión, tradición, cultura, usos y costumbres de nuestro hermoso pueblo la difusión, tradición, cultura, usos y costumbres